Pues sí es diario, bueno, la participación en los talleres, tenemos talleres de 400 personas, 200 personas, será un poquito difícil darles yo una cantidad exacta, porque imagínense nada más las personas que van a estar de todas las escuelas básicas del IEB, son miles de niños los que van a hacer simulacro. Entonces hablando de miles de personas que van a estar beneficiadas o que van a participar. Pero, pues de esas cifras se las daremos al final, que nos pasen el recuento de cuántas escuelas participaron y de los talleres también que tenemos. Y el específico que se hace a nivel nacional, ¿dónde se va a hacer el Palacio de Gobierno? El Palacio de Gobierno, sí. ¿Cuál es la meta que se tiene? ¿Cuál es la respuesta que tenemos? La zona metropolitana de la Ciudad de México, que va a ser Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Morelos, para que en caso de una emergencia no pase lo que pasó en el 85, que rebasó la capacidad del gobierno y quien entró a atender a los lesionados o a las personas que estaban afectadas, pues fue la misma ciudadanía. Es lo que se pretende hacer.